27 serían ten esto, el del 100 que atende y ten y no importa no me importa casi el diño obviamente me voy a ir para arreglarme el cabello no me pude ir a arreglar el cabello porque estaba súper fea, todo así y bueno, eso ahora me voy a poner toda linda y eso y voy a llegar a esa cosa y quiero esto con el mismo color eh, si, puede ser ¿cuánto te debo, chica? ve para allá y la represión y te van a ayudar vas a llevar el puñito así que digamos, vamos a poner casi veinticuatro 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 ten ahora me voy a ir a dejar esta ropa pobre que yo tiene, mira y ahora me voy a poner esta ropa esta no esta es la camisa esta siempre yo me la pongo y ya esos zapatos se pueden me puedo quedar con esos zapatos y ahora no, me queda acá ropita como acá nos queda ropita toca llevarnos la camisa y los zapatos de oro claro que no me han hecho falta si va para casa gracias ya vine por todo ya vine muchas gracias tranqui las amigas hacen eso por ustedes muchas gracias eres súper buena onda conmigo tranqui para eso somos nosotras amigas y tranqui quédate con el dinero todo eso es tuyo tranqui yo de todos modos yo ya casi me voy a ir para pues para el cielo o por otra parte no sé y todo eso pasa muchas gracias bueno baja pasaba algo aparte y Gracias.